El reglamento de mercados digitales lo que implica y sobre todo lo que trata es un avance en materia de competencia al introducir procedimientos tanto sancionadores como no sancionadores en la materia de plataformas digitales para tratar de capturar y de alterar la conducta de estas plataformas digitales, sobre todo cuando interaccionan con los consumidores y los usuarios finales, por ejemplo en el tratamiento del procesamiento de sus datos personales o en el uso y la combinación de esos datos personales en distintos servicios. De forma individualizada muchas de esas obligaciones del reglamento de mercados digitales sobre todo tratan sobre ese procesamiento, sobre ese uso y esa protección de los datos personales, por ejemplo en su artículo 5.2 que se prohíbe la combinación, el procesamiento y el uso cruzado de datos personales en distintos servicios de una misma plataforma y también por otra parte el reglamento de mercados digitales introduce toda una serie de obligaciones para tratar de restaurar la libre elección del consumidor en elegir una plataforma o plataformas alternativas para la provisión de esos servicios digitales.